¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Terminamos! ¡Felices fiestas! ¡Unas! ¡Hola! ¿Cómo va eso, Pig? ¿Sabes? Ser santa en una tienda es un trabajo duro. Se sentaron tan duro que me la lustraron. ¡No, no, no, no! ¡Oh, estás brillante! ¡Oh, estás brillante! ¡Estás brillante! ¡Siguiente! ¡Siguienta! ¡Ah! ¡Ya te he oído demasiado! Siéntate en las rodillas de este hombre y terminaré mis compras. Hola, campeón. ¿Qué le quieres pedir a santa? Yo... ¡Hola! Relájate, amiguito. Pídele algo. Él es sanz. Bueno, no soy el verdadero sanz, solo soy el santa de la tienda. Así que puedes decir lo que quieras dentro de la tienda. De menos de dos pesos, campeón, no exageres. Bueno, ¿qué pedirás? Yo... yo quiero un pony. No estoy seguro de que tengamos un pony en la tienda. Duende, ¿tienes alguna idea? Un pony, ¿eh? Tengo lo que quieres. Deliciosos dulces digitales. ¡Yiii! ¡Oh, gracias! Ustedes lograron lo imposible. ¡Felices fiestas! ¡Que siga la magia! ¡Jo, jo, jo! ¿Quién sigue? Y tú, así que sí... Ok. Bueno, ese fue el último. ¿Aprovechamos el día? ¿Por qué flatos hiciste eso, maní? Olvida a tu mamá. ¡Entra al tubo! ¡Oh, ok! ¡¿What the fuck?! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok!